Empezamos el primer día del máster en Python y lo vamos a empezar ya escribiendo directamente código Python. Para quienes no habéis tocado nunca Python y no tenéis el entorno de desarrollo preparado, no tenéis Python instalado, no sabéis cómo instalarlo y no sabéis nada, podéis ir a ver el módulo de preparación que tiene 12 capítulos donde os enseño no sólo a instalar Python, sino a preparar todo lo necesario para que empecéis con buen pie. Una vez lo hayáis visto, tengáis todo preparado como lo tengo yo en pantalla, empecemos. Cada día te vas a encontrar una parte teórica y después una parte práctica al acabar la teoría. Así vas a poder ir practicando toda la teórica. En este capítulo empezamos con las variables de Python. Vas a ver cómo declararlas, inicializarlas, reasignarlas y todo ese tipo de acciones. Primero vamos a crear un archivo donde escribir el código Python. Así vas practicando todo lo que voy explicando. Para ello te diriges a la carpeta del proyecto y le das a nuevo archivo. Aquí le vas a poner un nombre, el cual intenta no poner ningún símbolo extraño. Limítate a poner sólo letras mejor. Incluso podrías poner un guión como este de aquí. Pero intenta no poner acentos, letra ñ, símbolos como el dólar, etc. Esto para evitar posibles errores, ya que esos nombres podrían provocarnos problemas en el futuro. Yo le voy a dar un nombre cualquiera como test.py. Aquí lo importante no es test, sino la extensión .py para que este archivo se identifique como de tipo Python. Una vez creado, se nos abrirá y ya podemos cerrar el explorador por el momento. Y aquí, en la línea 1, es donde vamos a empezar a escribir. Si queréis ampliar el texto, le dais a control más y si lo queréis reducir, control menos. Yo lo voy a tener de momento bastante grande para que todo el mundo lo vea, ya que sé que algunos de vosotros también lo veis en smartphone. A medida que vayamos teniendo mucho código, pues ya iré poniendo la letra más reducida. E iré haciendo zoom cada vez que sea necesario. Pero para empezar, lo dejaré así. Pasemos a ver lo primero. Declarar e inicializar una variable. Las variables en Python no requieren de la especificación del tipo de dato para iniciarlas. Por ejemplo, en un lenguaje de programación como es Java, para poner una variable de tipo entero tendríamos que hacer esto. Poner int, darle el nombre y la podríamos dejar así, sin inicializar. Con esto estaría declarada. Sin embargo, esta parte de aquí se omite en Python y el punto y coma no es obligatorio, así que lo podemos quitar. De hecho, es recomendable en Python no utilizarlo. Le podríamos dar un valor con el operador de asignación como este. Con esto estaríamos declarando la variable número e inicializándola con un valor de 10. Y solo teniendo esta línea, el intérprete de Python ya sabe que número es una variable de tipo int, una variable con un valor entero. En cambio, si esta variable llevase, por ejemplo, un string, que se especifica con unas comillas, pues el intérprete va a identificar que esto es un tipo str, que son los strings de Python. Pues bien, en algunos lenguajes como Java podemos dejar una variable declarada pero no iniciada y la podríamos inicializar más adelante en el código. En Python esto no es posible. Si dejamos una variable como esta, así, por mucho que le pongamos punto y coma, que ya te digo, en Python no hace falta y es recomendable no usarlo. Si le damos a ejecutar con este botón de aquí, nos dará el siguiente error, que sencillamente nos está explicando que la variable número no está definida. Y eso es lo que estamos intentando hacer, definirla aquí en esta línea. Pero el intérprete de Python requiere que una variable se cree o se declare con un valor inicial. Entonces siempre empezará con un valor. Sí que podríamos poner un valor de tipo known, pero eso es otro tema para explicar más adelante. De momento que sepas que la tienes que inicializar, con algún valor el que sea. Pasemos a detallar un poquito más esto del punto y coma en Python. En la mayoría de lenguajes de programación, cada instrucción de un programa finaliza con ese punto y coma. Y en Python es posible hacer esto. Podemos probarlo para ver si da error o no. Y veríamos que no nos da ningún error. En cambio, en un lenguaje como Java, si hacemos esto mismo, de dejarlo sin punto y coma, sí que nos daría error. ¿Para qué está este punto y coma? Bueno, está por si tienes costumbre de utilizarlo. Casi nadie utiliza punto y coma en Python y se sale totalmente del estilo que tiene. Este punto y coma nos finaliza las instrucciones en Python también, porque a continuación de esta variable podríamos declarar otra. Y esto no nos daría ningún error. Sería como tenerlo en dos líneas diferentes. Así. Pero si lo dejamos de esta manera, sin el punto y coma, ahí sí que tenemos un error. Nos dirá que las declaraciones deben ir separadas por nuevas líneas o por punto y coma. Estos errores en español que tengo por aquí, los podéis ver con la siguiente extensión. Nos iríamos aquí a Error Lens y la instalamos. Si en algún momento te molesta que el editor de código tenga los errores por aquí, pues la puedes desinstalar o deshabilitar muy fácil. Pero, sobre todo, cuando estéis empezando, esto os puede venir bastante bien. Si tenéis un nivel de letra normal, pues se debería ver bien como esto. Y ya podéis ver la gran ayuda que nos da aquí, indicando esto mismo. Que deberíamos poner o una nueva línea o un punto y coma aquí, para tenerlas en la misma línea. Mi recomendación es que no hagáis esto. Que no utilicéis ese punto y coma nunca en Python. Separar las variables o cada instrucción con un salto de línea, con la tecla Enter. Así, como está puesto aquí. Y ahora que ya tenemos alguna variable creada, veamos lo más básico que podríamos hacer con ella, que es mostrar su valor en la consola. Pues vamos a imprimirlo con la función predefinida, es decir, integrada en el lenguaje de Python, llamada print. En ella tenemos que mencionar a la variable, llamarla. ¿Qué queremos número? Pues ponemos número. Y nos imprimirá exactamente ese valor que tiene. Si quieres imprimir también la otra, pues pones otro print. O el mismo print. Así. O lo podrías hacer de esta forma. Separando con esta coma. Y si quieres más elementos, pones más comas. ¿Cómo sale esto? Pues mira, así. Uno al lado del otro, con un pequeño espacio. Veamos ahora la reasignación a valores de variables. Dejemos solo la variable en número. Para darle otro valor a esta misma variable, lo que se conoce en programación como reasignar un valor, lo hacemos igual que en la declaración. Exactamente igual. No importa dejar espacio, pero para que se entienda mejor el código, puedes ir poniendo tantos espacios como quieras. Pondríamos número, el nombre de la variable, le damos el operador de asignación, y le ponemos cualquier otro valor. Si has estudiado un poco de programación, sabrás que en el mismo flujo de ejecución, una variable solo puede tener un valor a la vez. Una variable simple como esta. Entonces, si ponemos este print de aquí, ¿qué valor crees que va a salir? ¿El valor 20, el 550, o van a salir ambos? Nos aparece el 550, y esto es por el flujo de ejecución, que se ejecuta de arriba a abajo. Aquí en la primera línea, número tiene un valor de 20. Después le reasignamos un valor de 550. Este valor reemplaza el valor anterior, y es lo que finalmente se imprime aquí. Si ponemos este print antes de que ocurra esa reasignación, entonces en este nos sacará ese 20, y en este otro 550. Podríamos decir que esto es como el flujo de tiempo, lo que ocurre primero y lo que va sucediendo después. Ahí tendríamos el primer print y luego el segundo. Pues con esta función predefinida print podemos ir viendo muchas cosas. Es imprescindible utilizarlo para ir haciendo pruebas de todo el código que escribas, ya que te ayudará a entender cómo funcionan las cosas. Veamos las partes que tiene una variable. La primera parte, la de la derecha, que sería esta de aquí, el nombre, también se le conoce como identificador. Después tenemos la segunda parte, que es la de en medio, que se llama operador de asignación. Este, normalmente, en casi cualquier lenguaje de programación, al igual que en Python, se representa con el símbolo igual. Y sirve para asignar un valor, como este de aquí, al identificador. Es decir, la tercera parte sería el valor de la variable. Y con esto le decimos al intérprete de Python, créame la variable número, y le asignas un valor de 20. Si ponemos esto otro después, aquí le estaremos diciendo a la variable número, que ya existe, asígnale un valor, o reasígnale, más bien en este caso, porque ya tiene uno, un valor de 30, el cual reemplazaría al anterior. Habrá tiempo de ver mucho más sobre las variables. Las iremos probando con muchos ejemplos. En este capítulo te voy a hablar sobre los comentarios, los cuales son útiles para indicar qué hace cada sección del código. Gracias a estos vamos a tener un código más fácil de leer por parte de las personas. Los comentarios son una parte importante del código Python. Un comentario básicamente es un trozo de texto que se incluye en el código, pero el cual es ignorado por el intérprete de Python. Es decir, cuando le demos a ejecutar es como si ese código no existiese. Los comentarios se utilizan para explicar lo que hace el código, cómo funciona y por qué se escribió de esa forma. Es una pequeña parte de lo que sería la documentación de un programa. Estos son muy útiles para que otros programadores entiendan el código y para que quien lo escribió se acuerde de lo que hizo cuando vuelva a revisarlo más adelante. Imagina que a lo largo de un año escribes 2000 archivos de código, de diferentes lenguajes de programación o del mismo, da igual, y de diferentes programas. Entonces en algún momento tienes que revisar un posible fallo o añadir algún tipo de mejora en una actualización. Gracias a esos comentarios y a tener el código bien estructurado y ordenado, podrás ir directamente a la sección donde está lo que quieras modificar o reparar y hacer ese cambio. Si no tuvieses estos comentarios, tendrías que leerte todo el código y buscar cada parte que necesites. Y claro, cuando ha pasado algún tiempo es posible que hayas olvidado por qué hice esto aquí, esta variable para qué la tenía ahí y demás. Si lo tienes todo bien comentado, será todo mucho más fácil. Y ya ni qué decir a esas terceras personas que podrían necesitar editar tu código y que posiblemente vayan perdidas si no tienen esos comentarios. Y no estoy hablando de que sepan o no programación, sino que tendrán que estudiarse tu código antes de empezar a tocar nada. Cuando quizás podrían modificar cuatro líneas en el punto exacto gracias a esos comentarios. En Python los comentarios de una línea se escriben utilizando este carácter. La almohadilla. Todo lo que sigue a este carácter en una misma línea se considera un comentario y se ignora cuando se ejecuta el código. Por ejemplo, esto que tengo por aquí. Tenemos una primera línea que lleva un comentario. Puedes ver que aparece incluso de otros colores. En este caso de un azul celeste. Dependiendo del tema que tengas instalado en Visual Studio o en el programa que utilices para escribir, te saldrá de una manera u otra. Normalmente sale en color gris. Pero bueno, que básicamente aunque haya código no lo colorea. Como sí que lo hace con el resto. Todo lo pone del mismo color. Este texto es una frase en idioma humano, en español. No es una frase que el intérprete de Python entienda. Entonces es importante que vaya comentada. Porque si lo dejamos así, sin comentario, aquí nos toma ciertas cosas como declaraciones. Y ya todo esto nos daría errores, como puedes ver. Pues para evitar esto tenemos que hacer que el intérprete ignore esta parte. Le decimos esta parte es para las personas. Déjala quieta. No hagas nada con ello. Pues eso es lo que hace el intérprete. Y este comentario lo que está haciendo es explicar que el print muestra el texto Hola mundo en la consola. Exactamente lo que hace. Esta línea de código, por supuesto, no necesitaría un comentario. Ya que los comentarios normalmente están dirigidos a personas que ya saben programar. No tenemos que explicarles de qué manera funciona un print, sino más bien un trozo de código que es lo que hace, en resumen, para que no tenga que estar indagando línea por línea y mirando a ver esta línea hace esto, esta línea hace lo otro y tal. Ahora, ¿qué estás aprendiendo? Por supuesto, puedes poner todos los comentarios que quieras. ¿Cuántos más incluso te diría que mejor? Porque así, cuando vayas repasando ciertas partes que hayas olvidado, tendrás más información. Vas a poner como una serie de apuntes en el código. Cuando hagas programas finales para que utilicen usuarios, ahí ya deberás saber cómo poner comentarios donde toca. Por el momento no te preocupes con esto porque es algo que irás ganando con práctica. Así que no es lo más importante ahora mismo. Los comentarios también se pueden utilizar para desactivar temporalmente una parte del código. Por ejemplo, si tienes una línea de código que no deseas ejecutar para hacer pruebas, la puedes comentar para que no se ejecute en el momento de ejecutar todo el código. Es decir, que el intérprete haga como que no existe, tal y como he hecho con este comentario de aquí. Esto va a ser especialmente útil cuando se está depurando código y necesitas probar diferentes partes del mismo, sin tener que borrar y volver a escribir el código de nuevo. Por ejemplo, imagina que tenemos estas dos líneas, así, y queremos hacer una prueba. En este caso es muy fácil y ya lo veríamos, no haría falta ni ejecutarlo, pero supongamos que queremos ver cómo funciona el programa si anulamos esta línea. Pero no la queremos borrar porque después la necesitaremos. Entonces, al hacer esto, simplemente el programa funciona con una línea. La otra la ignora. Da igual que sea código Python, lo ignora. Y después de hacer las pruebas, la descomentas, así, y ya está. Y funcionaría de nuevo como parte del código. Los comentarios también se pueden utilizar para dividir el código en secciones más pequeñas y legibles. Por ejemplo, si tenemos una función que es especialmente larga, la podemos ir dividiendo en secciones más cortas con ciertos comentarios. Si has estudiado la base de la programación, sabrás que es un algoritmo. Pues una función básicamente es como un algoritmo. Es un trozo de código que sirve para hacer algo específico. Pues esto que ves en pantalla es una función de Python. Al menos esto. De momento no te preocupes por saber cómo funciona ni nada. Simplemente quiero que te fijes en los comentarios. Dentro de esta función tendríamos una serie de código. Que estaría diseñado para hacer una tarea, una acción específica. Por ejemplo, en una calculadora tenemos una función que hace sumas. Pues aquí dentro tendríamos el código necesario para realizar esa suma. En ese caso sería una función corta, pero supón que esta función es bastante larga, que tiene mucho código. Pues lo que podríamos hacer con los comentarios es explicar la primera parte, esta parte hace tal, hace cual, después la segunda parte y la tercera. Por ponerte un ejemplo. Y así haríamos más fácil de leer un código muy largo al estar bastante informado en cada una de sus partes. Aunque veas este ejemplo aquí, te recomiendo que siempre que te sea posible, no hagas funciones muy largas. Si es posible, divide el código en varias funciones más pequeñas. Ya que esto hará un código más modular que permita probar el código en conjuntos más simples y será más fácil de depurar, de buscar errores, en caso de que estos ocurran. Además van a ser más rápidas y fáciles de leer por las personas. Esto tenlo en cuenta para cuando empecemos con ellas. Otra cosa que tenemos son los comentarios a la derecha del código. Estos comentarios son los mismos, de una sola línea, pero están a la derecha de una línea de código. Es decir, ¿cuándo ha finalizado? Si te fijas, esta línea no aparece comentada, no está siendo afectada por este comentario. Y esto no va a ser ignorado por el intérprete. Esto de aquí sí, pero el print va a ejecutarse correctamente. Este print lleva un string vacío, que lo que hace es ocupar una línea vacía. Esto de aquí. Si le ponemos algo de texto, va a aparecer ahí. Por lo tanto, en este tipo de comentarios, se ignora solo lo que está a la derecha de esta almohadilla. Lo que viene antes, no se ignora. Normalmente, los comentarios que están exclusivamente ocupando su línea, los que hemos visto antes, uno que podríamos poner por aquí, por ejemplo, así, sería para describir lo que hacen estas tres líneas. En cambio, los que se ponen a la derecha, se suelen utilizar para explicar solo lo que hace una línea en concreto, como lo que está explicando aquí. Esta línea deja una línea vacía en la consola. Y aquí podríamos poner, se imprimen tres cosas en la consola, por ejemplo. O un ejemplo mejor sería este. Aquí tenemos un código con un bucle. Sencillamente está explicando todo lo que hace el bucle, en un resumen. Podríamos detallar más perfectamente. Pero, ya te digo, los comentarios siempre tienen que ir enfocados a programadores. A personas que ya sepan cómo funciona el código. Luego también tenemos los comentarios multilínea. Los cuales se utilizan para documentar secciones más extensas del código. A diferencia de los comentarios de una sola línea, que comienzan con el carácter almohadilla, y afectan a una sola línea, porque yo sí escribo esto. Y después quiero seguir el comentario aquí. No se puede. Debería poner otro comentario. Así sí. Pues bien, los comentarios multilínea sirven para abarcar varias líneas de código a la vez, en un conjunto de un solo comentario. Y en realidad los comentarios multilínea de Python no son más que cadenas de caracteres literales. Ya explicaré mejor esto. Pero estas las podemos utilizar a modo de comentario. Los comentarios multilíneas se definen utilizando tres comillas dobles, como estas, al principio y tres más al final. Pues aquí, entre ellas, podríamos escribir un comentario tan grande como quisiéramos. También se puede poner con la sintaxis de comillas simples. Tres al principio, tres al final. Y aquí tendríamos el resultado de un comentario de ejemplo. Como puedes ver, podemos ir haciendo saltos de línea, haciendo líneas nuevas, y todo viene comentado. Y por aquí ya escribiríamos el código. Otro uso muy práctico, aparte de poner bloques con explicaciones más extensas, es el de poder anular secciones de código bastante más grandes, sin tener que ir comentando línea por línea, o eliminando ese trozo de código, para cuando queremos hacer pruebas. Aquí tienes un ejemplo. Por aquí tenemos un bucle, que este sí que se va a ejecutar, pero este otro no. Imagina que en un programa tienes los dos bucles, y en algún momento algo te está fallando, o quieres hacer una prueba, y dices, quiero probar cómo funcionaría solo este bucle. Pues en lugar de eliminarlo, y después recordar qué era lo que tenías, o darle a control Z para deshacer, y posiblemente perder ese bucle, como lo tenías escrito, pues puedes hacer esto, lo comentas como comentario multilínea, y lo anulas todo, por muchas líneas que tenga. Y así, en este caso, ejecutarías solo estas dos líneas en este código. Por aquí, si tienes algún comentario de una línea, como este, que ha coincidido aquí, pues no ocurre ningún problema. Esto no afecta en absoluto, dentro de un comentario multilínea. Para este primer ejercicio, quiero que imprimas el mensaje Hola Mundo en la consola. Esto lo harás con la función que hemos visto en la parte teórica. Para poder pasarle a esa función un fragmento de texto, como es este Hola Mundo, este tendrá que venir de esta forma, escrito, con esas comillas, o de esta otra. Con las comillas simples. Para solucionar el ejercicio, solo tenías que escribir un print, envolviendo entre los paréntesis, Hola Mundo. De esta forma, o de esta otra. Ejecutamos y vemos si nos sale correctamente en la consola. Si te aparece Hola Mundo por aquí, lo tienes todo perfecto. Para el siguiente ejercicio, quiero que declares tres variables, que les des tres valores numéricos cualquiera, y que imprimas cada una de estas variables en la consola. Empecemos con la primera variable. Se puede llamar, por ejemplo, número 1. Le damos un valor numérico cualquiera. Y ya tenemos declaradas las tres variables. Ahora solo nos queda imprimir los resultados. Lo haremos con tres print. Y también te voy a enseñar a hacerlo todo en uno. Aquí cambiamos los nombres. Quedaría así. Y lo probamos en la consola. Y aparecen así. 10, se imprime con este, 20 con este, y 100 con este. Para imprimirlo todo de una con un print, sin utilizar tres, lo puedes hacer así. Vas separando los nombres con comas. En este caso te sale todo junto, no en tres líneas, como antes. Ya te mostraré en el curso cómo manejar mejor todas estas cosas. En el siguiente ejercicio tienes que indicar cada una de las partes de esta variable. Tienes que pensar qué parte es esta, qué parte es esta y qué parte es esta. Lo primero que tenemos es el identificador o el nombre de variable. Es un nombre que debe describir lo que va a contener la variable. Que luego podremos utilizar para llamar y utilizar su valor, como hemos hecho con los print. Después tenemos el operador de asignación, este igual de aquí, que servirá para asociar al identificador un valor. Y esto mismo es el valor. Para el siguiente ejercicio quiero que declares tres variables, A, B y C, en una sola línea. Y que les asignes los valores 1, 2 y 3, respectivamente. Esto lo harás mediante la asignación múltiple. Después, quiero que me imprimas esos valores en la consola. Para hacer esto pondremos los tres nombres separados por comas. Después le decimos a Python que queremos asignar valores a estas tres variables. La asignación múltiple se tiene que hacer en orden. Por lo tanto, le voy a poner el valor 1 a la variable A, pongo una coma y el valor 2 se asociará a la variable B. Otra coma, valor 3 a la variable C. Y luego nos quedará imprimir estas variables para comprobar los resultados. A, B y C, ejecutamos. Y nos ha funcionado correctamente. Esto mismo, si lo quieres hacer en tres líneas, lo tendrás que hacer así. A la variable A le asignas 1, a la variable B, 2 y a C, 3. El resultado, exactamente el mismo. Son dos formas de hacer lo mismo. En programación hay muchos caminos para llegar al mismo resultado. Unos mejores, otros peores. Todo depende de cada situación y cómo se implementen las cosas. Pero bueno, de momento no os preocupéis demasiado por hacer cosas mejor o peor. Primero enfocaros en entender la teórica y la práctica básica. Después ya iréis mejorando. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!